Permítanos un minuto para hablarles de alquileres, porque alquilar un piso puede ser un dolor de cabeza para el propietario. Miguel Muñoz, abogado de legalitas. En ocasiones sí, especialmente cuando el inquilino no paga. El pago de la renta del alquiler es la principal obligación del arrendatario, y no cumplir con ella es causa de resolución del contrato, que permite iniciar los trámites del desahucio al propietario para así recuperarlo y poder alquilarlo nuevamente o venderlo. Hay que pasar necesariamente por un juicio, ¿no? Depende del caso, pero lo que sí necesitaremos es un abogado experto en derecho inmobiliario. El contrato puede resolverse mediante una sentencia dictada por un juez o firmando un documento en el que así lo acuerden las partes, en el que conste la entrega de las llaves y la deuda que quede pendiente. Lo que no puede hacer nunca el propietario es entrar en la vivienda sin permiso del arrendatario para tratar de recuperarla, ya que estaría cometiendo un delito. En legalitas tenemos mucha experiencia en estos asuntos. Ante cualquier problema, los abogados le ayudaremos, tanto en una negociación que puede acabar una resolución amistosa del contrato, como en un juicio de desahucio. Ya lo saben, ante cualquier problema con su alquiler, llamen a los abogados expertos de Legalitas al 902 100 140 o entren en legalitas.com.